Si en el mundo existe algún paraíso terrestre, sin duda debe de estar muy cerca de estos lugares, dijo hace siglos de la bahía de Río de Janeiro, Américo Vespú. Su encanto sigue atrayendo desde entonces a gentes de todos los rincones del Brasil. Comienzan por hacerse un hueco bajo el sol en las pintorescas favelas o chabolas, pobres pero alegres, donde ha nacido y se cultiva la samba como un rito. ¡Oh, ya, ya! ¡Tanme ubicada que está aquí no me da! 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 Lo mismo las bellezas blancas que las mestizas y de color sueñan con triunfar un día al otro lado del Atlántico, en los escenarios de París. Y algunas lo consiguen. Una de las estrellas cariocas triunfadoras en la capital francesa es Eliana Pittman, que nos ofrece aquí la originalidad de su arte. Subtitulado por Jnkoil